Hola amigos y amigas de los visitantes, hoy les traigo un caso más bien veraniego, ya que estamos en esta época de verano, no siento, yendo a muchos lugares, a playas, lagos, etc. Este caso ocurrió en España, en Conil, y esta historia involucra a 5 jóvenes en el año 1989. Estuvo bastante comediático. Comenzamos. Una tarde del 29 de septiembre de ese año, estos 5 jóvenes presenciaron unas extrañas figuras que deambulaban por la orilla del mar. Días antes, ellos venían presenciando extrañas luces en los cielos, pero no podían imaginar que esa misma noche se toparían con dos seres, altos, ataviados, con túnicas largas saliendo del mar. Al fijarse estos jóvenes en estas entidades, uno de ellos pidió los binoculares a un amigo. Afortunadamente, este se lo pasó, y lo que vieron fue horroroso. Estas entidades no tenían rostro, ni extremidades, ni pelo. Eran simples entes flotando a la orilla del mar. Tras pescatarse estas figuras que eran observadas, se dirigieron hacia donde ellos estaban, en el llano de la playa. Ellos, muy espantados por lo ocurrido, corrieron a ocultarse tras unas rocas, para luego sacar los binoculares y observar nuevamente. Ellos se fijaron que estaban ya a unos 50 metros de distancia. Estos seres se pasaban de mano en mano unas cuatro o cinco veces una especie de esfera luminosa, y enseguida se tumbaron en la arena, como si quisieran ocultarse. Eso no fue todo, ya que muy cerca de estas dos figuras, presenciaron a otro ser. Este medía unos tres metros de altura, y tenía una gran cabeza en forma de pera invertida. Se encontraba completamente vestido de negro, y al igual que las otras, parecía flotar. Se desplazaba de manera rígida, sin hacer ningún movimiento. Simplemente flotaba. Tiempo después, este ser desapareció dentro de una extraña niebla, mientras que los otros dos se transformaron en dos personas normales, hombre y mujer, que caminaron juntos rumbo a Conil. Eso no fue todo, ya que al siguiente día, en la arena se hallaron huellas. Estas eran de 45 centímetros de largo, por 15 de ancho. Pero llamaba la atención una cosa, el enorme tamaño del dedo gordo y el acentuado arqueo del pie.